Nosotros vamos rápidamente con la información. Les contamos que el sector de las aerolíneas será el primero en beneficiarse de la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las transacciones de boletos. Así lo informó el presidente Guillermo Lazo durante un recorrido en el puerto de aguas profundas de Pozorja. Veamos. Visita de 20 minutos y después el presidente dijo que el puerto de aguas profundas a cargo del consorcio DP World Novice es el símbolo del Ecuador moderno y de inversiones que aspira el gobierno. De hecho, tras una consulta a la Procuraduría General sobre la eliminación del ISD a sectores de la economía, ya tomó una decisión. Para toda la transaccionalidad de boletos aéreos, para facilitar los cielos abiertos, para promover el turismo en el Ecuador. Aquí llegan buques de hasta 15.000 teus, con una infraestructura integral que en menos de dos años de operaciones. Hemos invertido más de 500 millones de dólares en este terminal. Y el proyecto completo es de más de 1.200 millones de dólares. Tenemos que abrir la economía al mundo. Para que nuestro camarón, a través de Pozorja, llegue con 0% de arancel a la China. El embajador de Corea me dijo, queremos que ustedes sean socios estratégicos de nosotros para convertir el puerto en un Singapur. El objetivo del gobierno es convertir al Ecuador en un polo de inversión intercontinental, al margen de los prejuicios ideológicos que, ha dicho el presidente, no suman a los intereses nacionales. El mensaje también es para la Asamblea, que con 75 votos se ha puesto a la suscripción del convenio comercial, a pesar de que la Corte Constitucional ya se pronunció. El mensaje es para los 17 millones de ecuatorianos. Queremos prosperar, debemos cambiar la mentalidad. Pero no va a venir, pues, la inversión internacional al Ecuador con una mentalidad cerrada, parroquiana, que no esté dispuesta a comprender que la mejor lucha contra la pobreza es la generación de empleo. Mire, mientras ellos pierden el tiempo en cómo poner obstáculos para el desarrollo del Ecuador, yo estoy aquí concentrado visitando este proyecto para decirle a los ecuatorianos, este es el modelo de desarrollo que nos conviene hacia el futuro. Que la prioridad seguirá siendo el Plan 900 y una economía aún convalesciente. En Pozorja, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Ya en otros temas, se detienen a un extranjero acusado de intentar robar al cliente de una entidad bancaria en un centro comercial al norte de Guayaquil. Los presentes en el lugar impidieron que el robo se lleve a cabo. La astucia de este sujeto no tuvo límites al tratar de asaltar a un cliente de una entidad bancaria dentro de un centro comercial en Los Ceibos, al norte de Guayaquil. De ahí que muchos de los que se encontraban en el punto atacaron al sospechoso que portaba un arma de fuego, la misma que no le sirvió de nada, pues fue neutralizado en cuestión de segundos. Según lo que expresan autoridades de seguridad, el sujeto se le acercó a la víctima mientras ésta hacía la fila en el banco. Se percatan de que uno de las personas que estaban en la fila, aparentemente con 6 mil dólares, yendo a depositar, un sujeto se le acerca, le intimida con un arma de fuego. Los moradores que están allí se percatan de eso. Residió, lo atacaron. La policía llegó, identificó al sospechoso y lo trasladó hasta la fiscalía. Se trata de un ciudadano extranjero. Estaríamos presumiendo una presunta organización de sacapintas que estarían organizados y que tienen inteligencia de que con cuánto dinero anda uno, ¿no? Pero el asunto no concluía ahí, pues el sujeto, ya en la patrulla, intentó escapar de la policía. En su mochila se encontraron varios objetos, además de dinero en efectivo. No, nadie disparó en ese momento. La sangre en el piso era del ciudadano que la gente, el populacho, lo había golpeado. Se intentó escaparse. Abrió la puerta del patrullero, intentó escaparse. Por eso es que está con la camiseta toda arrancada, porque logramos detenerlo de esa manera. Ahora que se investiga si esta persona estaría relacionada con otros delitos cometidos en ese sector. Informó Julio César Saona. Y estén atentos porque más adelante les contaremos que en Machachi sujetos hacen estallar un cajero automático para robar el dinero. Además, una mujer de 31 años fue detenida en un sector de la vía Guayaquil-Salinas, acusada de someter a su propia hija de 11 años a constantes violaciones sexuales y de grabar cuando la pequeña también era abusada por su padrastro. Durante la madrugada de este viernes, los uniformados procedieron con el allanamiento del domicilio de la sospechosa. Ese también era el sitio donde se llevaba a cabo la serie de abusos y violaciones de carácter sexual, desde que la víctima tenía apenas 8 años de edad. Existe, hay videos, hay fotos de todo lo que hacían, prácticamente la niña desde los 8 años fue violada. El 20 de abril pasado se detuvo al padrastro de la menor, justo cuando los uniformados llegaron en un operativo y descubrieron al sospechoso en pleno acto flagrante abusando de la pequeña. Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta descubrir que detrás de los hechos existía la complicidad de la propia madre de la niña, quien se dedicaba a grabar con su teléfono celular esta serie de hechos. Firmaba ella la violación de su propia hija de 11 años en todos los actos sexuales que usted puede imaginarse. La madre prácticamente prostituía a su propia hija a merced del padrastro. Después de la detención del padrastro, la madre de la niña continuó realizando el mismo tipo de actos con su hija. Grababa los hechos y ese material continuaba llegando a manos del sospechoso, a pesar de encontrarse en prisión. El día 28 ya se tiene conocimiento de la existencia de estos videos, en donde se identifica claramente ya al padrastro, a la madre y a la menor. Actualmente, los dos ya enfrentan un proceso calificado como pornografía infantil. La afectada y sus hermanitos de 6, 4 y 2 años permanecen ya bajo custodia y protección del Estado. Informó José Morales. Y dictan prisión preventiva al atacante del policía, Josué Mero, hecho ocurrido en Quevedo, provincia de Los Ríos. La defensa del detenido buscaría que sea valorado por problemas mentales. El acusado se recupera de una herida causada por otro uniformado en legítima defensa. Es el video de una cámara de seguridad de la avenida 7 de octubre. Se observa al apodado Mesías abordar un bus del cual desciende porque no avanza e ir directo con su machete contra un policía que, por salvaguardar su integridad y la de quienes estaban en el sitio, disparó al hombre en el abdomen. Él quedó tendido en la vereda. Todo esto ocurrió luego de que Gerardo G. le causara un corte de 20 centímetros en la nuca al policía Josué Mero cuando esperaba en su moto el cambio de luz del semáforo. El hombre permanece con custodia policial en el Hospital Sagrado Corazón de Quevedo. En la audiencia de formulación de cargos recibió prisión preventiva por tentativa de asesinato. Fue colaborado por el personal policial trasladándole hasta una casa asistencial donde recibió los primeros auxilios y atendido médicamente. Se encuentra estable. La defensa del detenido buscará probar que tiene problemas mentales, pero deberá contar con los exámenes médicos. El uniformado herido permanece asilado en una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Contesta preguntas a través del movimiento de los ojos, pero por el grado de la herida que tuvo, todavía no puede hacer movimiento ni de las manos ni de las piernas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!